No Me Compares Todo el fracaso está probado Puede durar lo que una pluma en el aire No Me Compares A él le falta la experiencia que yo tengo Tras que enseñarle a besar y como yo ves Eso te llevará cien años, te lo apuesto No Me Compares Porque tú vas hasta llamar y lo pulmido Inventarás para olvidarme noche a noche Y como tontas sufrirás arrepentirás No Me Compares Porque al canal que te llame hasta inocente Dejará un nombre por un adolescente Y muy querida No Me Compares Saludos hasta la Unión Americana con mucho cariño Suelta y suena No Me Compares No Me Compares Pero si quieres te daré hasta la regancha No Me Compares Y como tontas sufrirás arrepentirás No Me Compares No Me Compares Porque al canal que te llame hasta inocente Dejará un nombre por un adolescente Ni muy querida Ni muy querida No Me Compares No Me Compares No Me Compares Suena y suena ¿Vale?